¡Hey! Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a hacer un reto que no he visto a nadie hacerlo la verdad y se me acaba de ocurrir ya que el April Fool se va mañana y el Easter Event hoy así que dije ¿por qué no hago un reto en Ohio Mode antes de que se vaya? y pues eso vamos a hacer el día de hoy el día de hoy ¿qué vamos a hacer? pues utilizar solo TV, cualquier tipo de TV Man en Ohio Mode solo TV ¿vale? también grabaré un par de retos más pero solo TV en Ohio Mode y pues cualquier unidad random que nos esté tocando no la podríamos poner, solo unidades TV Man antes de empezar me gustaría decirte que he sacado una nueva camisa que es la de Rai Samurai que es para demostrar que eres fan del canal y es una camisa que la verdad a algunas personas le quedan bastante bien entonces si tienes alguna otra camisa que era antigua del canal con la otra skin pues considera como la exclusiva porque será una camisa exclusiva que ya no está en venta así que bueno, vamos al Ohio Mode, vamos a entrar ¿vale? y vamos a ver qué pasa con este reto ¿vale? solo unidades TV en Ohio Mode, vamos a ver qué tal nos sale bien, ah vale, tengo que ponerme unidades para... vale, vamos a reiniciar gente y cuando reiniciemos pues vuelvo vale, ya estamos aquí ¿vale? y solo vamos a utilizar unidades TV, aunque abajo veáis que hay unidades pues... otras unidades, no, solo le doy aquí Best y ya está, estas unidades no van a ser utilizadas solo voy a utilizar unidades TV y man que me estén tocando, así que bueno, vamos a activar el autoskip en las primeras rondas vale, obviamente esto será sin autoskip porque son unidades totalmente random que no elijo yo, así que vamos a ver este modo es muy troll y también pues a veces te quitan mejoras, no puedes poner mejoras y de las quitan lo cual... bastante que bastante mal vamos a ver cuánto nos cuesta... no... es que nos van a pasar nos van a pasar vale, no sé qué poner, eh, porque es que nos van a pasar no están... bueno, nos están... nos están pasando ya por favor... bueno, Santa TV, al menos, algo es algo ¿vale? no me toca nada, es increíble, eh vale, Spider TV bien voy a mejorar al Santa en cuanto pueda está, mejoramos al Santa perfecto la Spider TV no sé por qué está dejando pasar estos toilets vale, Spider TV, aquí, 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 aquí ahí perfecto uh, otro Santa bien perfecto y mejoramos al Santa bien, pues tenemos dos Santas al empezar la ronda, lo cual está bastante bien todas las veces que he jugado el Ohio Mode pues pocos Santas me han tocado ¿vale? mejoramos en cuanto se esquipe ahí está vale, bien ¡otro Santa! bien, ya tenemos los tres perfecto ya tenemos los tres perfecto, 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 perfecto y perfecto mejoramos aquí vale, bien tenemos ya la Spider TV al nivel número 3 Minigun Toilet vale Minigun Toilet fuera mejoramos aquí mejoramos la Spider TV y... uh, Healer, 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 Healer me sirve no sé cuánto vale ponerla uf, no sé cuánto vale ponerla, eh la Healer TV Woman supongo que unos 750 quizás no pues no vale eso vale eliminar la Assassin Toilet, ahí está mejoramos las pérdidas no, pero lo puedo creer me acaba de eliminar lo de mejorar es que no me lo creo es que no me lo creo esta es una una de las cosas que más odio este modo que te quite la libertad de poder de mejorar tus cosas vale, eliminas a este, ¿verdad? ahí te eliminas a todos estos a todos estos y ahí está, te mejoramos ahí está, elimínalo dime que sí no no lo elimina a este mmm que podemos poner por aquí rápido rápido que viene me voy, me voy, me voy estuneale, estuneale estuneale, por favor bueno no estuneo pero igual no sirvió pero no me lo puedo creer no me lo puedo creer justo cuando quiero mejorar algo que sí me puede servir no se mejora vale voy a quitar el auto skip ya vale, Healer TV Woman aquí tiene que servir ya vale, perfecto ahí está, elimina elimina ahí, ahí, ahí bien y ahora pues nos cura la base vale, ahí está uy, que buena es la Healer TV Woman aunque solo se puede poner una vez y está nerfeada es muy buena, eh vale, vamos a mejorar aquí los santas lo vamos a mejorar nos vale 3.000 la siguiente mejora un poquito caro pero bueno vamos de mientras a que eliminan estos toilets vamos de mientras buscando un un TV por aquí para enfrentar a este Mutant Toilet 2.0 no, tío no, ya viene el avión de verdad es que el avión lo odio el Airplane Toilet lo odio con todo mi ser el Airplane Toilet es la unidad que más odio de verdad o sea, es el Toilet que más odio este juego sin duda o sea, sin duda alguna es la unidad que más odio vamos a ver si el Titán se lo puede cargar lo dudo dudoso, la verdad vale por favor, por favor por favor relentiza bro, que va más rápido what? pero porque iba más rápido cuando le dio el rayo del estoy un poco flipando, bueno al menos no nos mató eso es la eso es lo bueno al menos no nos mató y nos está curando la base la Healer TV Woman vale voy a quitar la LUT2K porque me estoy confiando demasiado y no quiero confiarme vale de momento estamos recuperando todo bien un Cientest por aquí vale otro avión mejoramos la Healer TV ahí está ahora quita 1800 aquí llega un punto que ralentiza o sea que aquí es donde más daño reciben por la Healer TV Woman y el Titán Sigma Man vale mejoramos el el Cientest TV Man fuera vale y lo elimina el Titán perfecto bien lo demás bastante bien voy a ver uh Chef Chef TV voy a ponerlo por aquí para mejorarlo ahí está lo mejoramos no Lufo este tiene muchísima vida vale otro TV más otro TV más vale perfecto es que voy muy bien no quiero perder de verdad o sea me dolería muchísimo perder me dolería muchísimo perder vale a este Blind Toilet hay que lo van a eliminar pero es que a Lufo no lo sé ojalá mover las tropas y poner el Mewin TV Man más adelante pero es que lo tenía que poner ahí por cuestión de sobrevivir ah vale si lo elimina ah vale que fácil vale y este también lo elimina bien oh Mewin TV Man vale vamos a esperar que se esquipe la ronda y ponemos el Mewin el Bye Bye vale por aquí aquí vale mejoramos y mejoramos vale la TV Woman ¿cuánta vida ya nos curó? bastante bueno bastante entre comillas y muchas comillas vale vamos a ver si esta alguna unidad bueno el Roque Toilet por ejemplo se ha stuneado dudo bastante que lo stune el Mewin TV Man a su segundo nivel pero bueno no, no lo stuneo vale vamos a buscar ahí me tocó otro Mewin TV Man ¿ves? este rayo de aquí hace las unidades más rápidas a veces los del Ryanair hace las unidades más rápidas no sé por qué mejoramos aquí mejoramos aquí mejoramos aquí bueno si salen muchos chiquitos y es muy fácil oh 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 Godly TV Godly TV ¿qué me estás contando? el mejor titán que nos puede tocar el Godly TV hola espérate espérate vale tenemos el Godly TV bueno el mejor titán que nos puede tocar no es ¿no? o si el mejor titán TV ¿vale? ves que lo hace más rápido es que no hay nada que podamos hacer vale los elimina perfecto eliminalo vale bien bien mejoramos aquí otro Godly TV me había tocado otro Godly TV pero decidí escapearlo un poquito porque es que si no todo sería unidades caras y moriría más fácilmente ahora mismo mi objetivo es mejorar los santas al máximo nivel cuando estén mejorando al máximo nivel ya activo tu skip vale otro Santa TV no podemos poner más santas pero thank you igual vale el juego no me está dando TV por algún motivo dame TV pero TV que sea bueno no no me da TV man vale TV TV cual cloud toilet creo que se llama vale oh DJ TV vale lo podemos poner por aquí ¿no? justo por ahí perfecto bien mucho cámara me está saliendo aquí ojalá cuando haga el reto de las cámaras esto sea así la verdad mira otro titán vamos a ponerlo por aquí vale Taylor TV woman no gracias vale voy a esquipear bueno voy a esperar que eliminara este y esquipeo bueno voy a esperar que eliminara el mutanto y le mejor dicho vale si te estiman ya no podemos poner más porque ya hemos puesto dos titán cloverman uff quería ponerlo pero lo esquipeé sin querer pero bueno ¿qué vamos a hacer? un TV que sea bastante bueno no me está saliendo ninguno dame otro titán sigma man aunque me trolee mucho dámelo por favor vale lo estuve se vengo oh otro titán sigma man ¿cuánto vale ponerlo? ¿cuánto vale ponerlo? vale aquí mejoramos mejoramos vale bien es que también tengo miedo a mejorar las unidades ¿por qué? por el hecho de que no sé cuánto valen y se me pueden perder vale vamos a esquipear y mejorar aquí ahí está así los elimina más rápido perfecto aunque esto parece que le quita poca ida cuando vuelvan pues le quita más por todas las unidades que le están dando y por ese también vale fuera y fuera vale necesitamos 3000 para mejorar a los santas TV el menu TV man está stuneando mucho bastante bien está a doble ralentización vale más godly vale 3000 mejoramos vale ahora la cosa sería mejorar a los titán sigma y al santa también si mejoramos al santa esto tiene más daño no no tiene más vida el miwing hay que mejorarlo también vale mejoramos aquí y nos sobró 1400 vale ahora sí que sí ahora sí mejoramos aquí eh miwing no me lo puedo creer vale mejoramos el cienci-stoiler ahora sí que sí vamos a empezar con el auto-skip vale eh voy a intentar mejorar alguna vez a ver depende de cómo vaya la partida voy a esto se o sea es auto-skip pero dejadme ver vale o sea en cuanto se ponga el botón de esquipear yo le doy a esquipear vale sí sí puedo esquipear es que estaba viendo las unidades que salían a ver si puedo esquipear o no vale es malo ¿verdad? a esto lo eliminan creo sí lo eliminan vale mejoramos y ya mejoramos al goldie un poquito vale viene al plane tolet vamos a tener que quitar el el esto ala que cuando chocan las bombas con el cien bueno bueno hay que poner una unidad de aquí que sea estuneable entonces vamos a poner aquí una unidad bueno tenemos que poner una herty woman aquí que sea anti-stune hola justo lo digo y justo no tengo máximo de tropas no me lo creo no me lo estoy creyendo ah no me lo puedo creer justo me jura titan sigma man y me dice que no es que este modo de verdad tío me da mucha raya me da mucha raya te lo juro yo ahora quedo con dos ufos viniendo nada tío vale estunea 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 por favor vale voy a mejorarme win tv man with el auto skip vale me da tiempo para mejorar este stand rapidísimo no me lo pudo creer me está dando muchísima rabia tío me está dando muchísima rabia de verdad me está dando muchísima rabia que no puede mejorar un millón de vida madre mía madre mía vale este de lo cargas facilito bien mejoramos a este vale hay que mejorar el dj tv man en cuanto antes ahí está para que eliminemos más rápido y y haya más boost boost ahí está perfecto ahora si tenemos boost de dj tv man ahí está mejoramos no hay un médico tv man como si el médico tv man es el cientis pero tío por favor ahí está no van a dormir el dj tv man como durma el dj tv man f por favor por favor por favor déjame mejorarlo ahí está bien bien estamos ganando gente estamos ganando por primera vez en la vida puedo decir que estamos ganando vale mejoramos godly tv me costó mucho hacer este reto por favor dime que al menos lo ganamos o al menos llegamos a una ronda sin no sé vale chef chef mejorado aquí ralentiza 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 ahí está vamos chef vale no 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 el dj tv man está dormido vale me win en ti confío no lo puedo creer vale chef ralentiza chef ralentiza está este tío que se protege todo está saliendo mal dios mira de eso mira de eso mejoramos ahora si tiene son dos stun el de mewi y el del mejoramos aquí y mejoramos aquí vale ahora tiene el mewi mejor stun stun me da el boss toilet por favor no lo stuneo vale hay que mejorar el chef al máximo nivel ralentiza por favor chef t man ralentiza es lo único que te pido vale ojo que podemos ganar si el mewi ralentiza si el mewi stunea este podemos ganar os lo puedo asegurar pero el mewi está dormido otro mewi no es que tengo los tropos al máximo stunealo stunealo tunealo bien 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 bro como nos haría falta un médico ahora mismo ostras got to go got to go got to go got to go hay esta ronda 50 vendemos todo santa vendemos vendemos Estunealo, por favor Estunealo No, no estunearon el DJ TV Hemos llegado hasta la última ronda Al menos, algo es algo, gente Algo es algo Muy difícil, lo veo ganar, eh Muy difícil, lo veo ganar Es que es imposible, no Lo siguiente, mirad eso ¿Cómo le están tuneando a este, tío? ¿Cómo le están tuneando? Nah, mirad lo que viene Igual podemos aguantar, eh Igual lo aguantamos Nah, es que el Mewi lo están durmiendo a cada rato Oh, vamos, vamos, ahí, ahí Con todo, con todo, con todo Mewin ha salgo, por favor Mewin despierta Nah, F F, 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 F F, F, F No me lo puedo creer Bueno Hemos llegado al menos a la última ronda De verdad Llevo unos intentos aquí A ver si alguno sale bien Para el vídeo Y este es el que mejor ha salido Así que bueno Es bastante complicado, la verdad Hemos llegado al menos hasta la última wave Con auto-skip Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que bueno, gente Espero que les haya gustado el vídeo Y sea así, dale like, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Chau 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 Chau